Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en la comunidad de Jengua y nos estamos dirigiendo al bosque de piedras. Así que acompáñennos, vámonos. Muy hermoso el sitio, aire fresco. Escuchan los sonidos, el canto de los pájaros, hermoso. Por eso, a todos invitaríamos a toda la Veragra Cancha, Uripa, Chincheros, todos los distritos, no solamente distritos, puede ser provincias, venir a ver este maravilloso, hermoso paisaje que es bosque de piedras. Como ven, es aire puro. Acá no hay ni contaminación, nada. Pues les invito a todos que vengan a ver este hermoso bosque de piedras. Eso sería. Sí, así es. De verdad, aquí se vive pura naturaleza. Se respira aire puro. Como dice, fatiga. Sí, amigos, ahí está nuestro fiam. ¿Cuántos minutos faltará para llegar al bosque? Sí, faltará unos 20 minutos para subir. ¿Podremos? Claro que sí. ¿Podremos? Claro que sí. ¿Podremos? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Estoy cansada, pobrecita. Sí, pobrecita. Sí, pobrecita. Y amigos, estamos entrando al bosque de piedras. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué hermoso todo! Hay tantas cosas bonitas para grabar. Hay otro para ir por allá, otro camino. ¿En serio? Pero más cerca, por acá. ¡Ay, ya, ya! Mira. ¿Esto qué es? ¡Samarina! Sí, amigos, si se cansa de tanta subida, pueden descansar aquí. Miren los asientos. Ya, ya lo llevamos. Ya lo comenzamos a subir. Ya está la zona. Recuerden que esto está a la entrada del bosque de piedras, amigos. ¿No, Pati? Sí. Subo hasta arriba, hasta el final Ya, sí, sube hasta el final ¿Subo? Sí, cariño, sube No salgo Sujétate bien de la soga Ya, Pati ya llegó a la cima Ahora Valerita está yendo detrás de ella Es la primera vez que trepa o que escala una montaña ¿Qué se siente, Pati? ¿Ya llegaste? ¡Qué bien! ¡Debe ser! ¡Debe ser! Ya vale, está a punto de llegar Ya está arriba, amigos Ahora me toca a mí Mentira No voy a poder Ya, 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 muy bien Bien pensado Ahí va nuestro fiambre, amigos Ya, 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 ya Auxilio Ya, 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 ya Ya, 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 ya Tengo miedo que se desprenda La soga Ya, ya, ya voy Ya volta poco Ya, listo Me falta poco, ya lo logramos Mira, es una experiencia Nueva para mí Amigos, hemos trepado toda esta altura Miren, vean qué profundidad Ahí está Aquí está la soga Que nos ha ayudado a trepar Aquí está bien sujetado Y aquí también Aquí está el nudo Wow ¿Dónde estamos? Ya llegamos ¿Cuál? Esta Así, a ver Cuando vienes por allá Ajá Por el otro lado Sí Claro Miren estas chicas Aventureras Un cóndor Un cóndor te va a llevar Ah, ¿te acuerdas para ti de esa historia Que se nos apareció un Inca Y no nos crees Nadie nos cree Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Qué tal es ese Inca? ¿De quién? Desfrazado de Inca Ha venido a buscar ¿A mí? ¿A mí? Vamos, Vale Vamos, Vale Ay, voy a tomarles fotitos Yo no me atrevo a subir, amigos Creo que tienen reunión por Zoom Allá arriba, amigos Hablen, hablen Ya bajen Ya en serio Da miedo Vale, baja Estás muy al borde Bajen ya Ya vamos Sí, vamos Vamos Traigan la bolsa Ajá Vamos 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 ень bueno amigos yo me adelanto para ver a los chicos de alborada vamos los chicos de alborada están grabando su videoclip aquí en el bosque de piedra amigos entonces vamos a ganarnos un poquito con el video o con los chicos de alborada vamos acá también hay solos amigos para sujetarse y subir ya no puedo más es muy cansado ahí se les escucha amigos ahí hay un grupo de personas vamos vamos ya empezaron con la grabación si lo sé pero cómo podemos llegar vamos a ir a buscar una vista mejor para ver a los chicos de alborada que chévere mira para que puedan almorzar comer sus fiambres buenas tardes ya terminó llegamos tarde o qué van a hacer a dónde se van yo termino yo termino en la paria dice no termino bien como sale dolor este perro son mal perdida amigos estamos yendo detrás de alborada con ilusión de conocerlos espero que podamos alcanzarlo ahí están amigos ahí están ahí están atrás va a levantar el dron va a levantar el dron el dron ahorita se debe tomar el dron ahora no canse 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 abajo 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 a ver el fotógrafo a ver el fotógrafo ese fotógrafo está durmiendo aquí está pues a su madre está está en contra el sol yo le tomo va a ca mira casi aquí el sol no nos va a ayudar ahí está bueno está Cuidado, no se amontronen. Amigos, amigos, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en la comunidad de Génova y Siterranacancha. En esta oportunidad, las señoras nos están ofreciendo sus platos típicos. Las señoras están vendiendo los platos típicos de la zona, que son el mashua, papita zancochada, también está el cuy chaptado con su motecito, cancha y papa zancochada, y acompañado con arroz y también su ajicito y su deliciosa chicha. Muchas gracias, tía. Muchas gracias, tía. Ya, acá también tenemos canchita tostada sin aceite, también acá taruicito que va acompañado con la cancha y el tarui. Ya, acá también tenemos canchita y... Acá tenemos canchita yuyo picante, que también puede estar acompañado con arroz y un poco de ají. Ya, acá tenemos también ceviche y tallarines rojos. Sí, y yo... Gracias, tía. Listo. Permiso, por favor. Ya, acá tenemos... Ya, acá tenemos taruicito con un poco de cuy. Y acá tenemos también unos dulces, que son los picarones. También acá tenemos un delicioso caldito de pollo con su cancha, su ajicito y su limón. Tío, ¿podrías presentar tu plato, por favor? Ya, tía. Ya. Y acá tenemos mazamorra y calabaza. Y quinoa. También tenemos acá quinoa picante, acompañado con un poco de cuy, cuy chacdado. Entonces, son alimentos muy nutritivos para todos nosotros. Y también, gracias, también acá tenemos pasecito de habas, que se puede combinar con todos estos platos típicos de acá. ¿Podrías poner, por favor, sus platos? ¿Qué tal? Buenos días. Aquí tenemos mazamorra de calabaza, nutritivo. Y también tenemos quinoa, muy alimentación. Y también tenemos pase de haba. Y también tenemos papa de guairo y el cuy chacdado, que es tan delicioso. Bueno, todo esto hemos preparado para nuestra visita, ¿cierto? Sí, para el grupo alborada. Sí, para el grupo alborada. Y también hemos preparado también alimento espiritual también. ¿Usted alguna va a ser luchazo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así. Sí, ¿no? Está en la Biblia de Garata 426. Sí, mami. La felicidad en de arriba es como hay de todos nosotros. ¿No así? Sí. De Fénesis y el Apocalipsis. Nuestra madre está festeccada, ¿no? Acá en la Biblia. Dios la bendiga mucho. Un bienvenido. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. ¿Si hablamos? Sí, mami. Después. Sí, mami. Despuésito vamos a terminar. Ya. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Tía, buenas tardes. ¿Qué estás ofreciendo, tía? Mamá, sí, tengo que preparar el café. ¿Qué es lo que se está ofreciendo? Sí, sí, sí. Hay un café picante, rico y más... ¿Qué es lo que se está ofreciendo? No, no. 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 Que hay un arma como alguien pobre.